La gastronomía, una de las profesiones fascinantes y deliciosas que vamos a hablar y a conocer un poco más con una hermosa mujer, aunque joven pero con muchísima experiencia. Nos va a contar de sus inicios y todo lo que ha podido aprender a lo largo de estos cuatro años donde ha podido conocer diversidad de platillos y sobre todo también ingerir en sus preparaciones. Más adelante estaremos hablando con Catalina Londoño que estará en nuestro espacio de personajes. Bienvenidos. Catalina, ¿cómo te describes a ti misma como persona y como profesional en la alta cocina? Bueno, hola Guillermo. Yo me describiría como una persona muy extrovertida. Soy una persona que tengo un carácter muy fuerte y soy muy exigente. Soy una persona muy alegre, muy espontánea, me gusta muchísimo estar bien, con la mejor actitud. ¿De dónde surgió el amor por la cocina? ¿Quizás fue heredado o de pronto fue algo que desde muy pequeña te surgió? Eso es una mezcla de muchas cosas. Primero, pues en mi casa siempre han sido muy de esa pasión de la cocina, siempre han sido como muy amantes de la buena cocina, de la buena alimentación. De pronto por ahí, por el lado de mi mamá. Y también porque antes de eso yo era bartender. Así que en el transcurso de los cursos que hice como bartender, tuve una capacitación en culinaria. Me gustó y decidí estudiarlo desde ese momento. Y tengo entendido que alguien te dio como la oportunidad de aprender como unos tipsitos para que te gustara la culinaria. Sí, fue el mismo profesor que me estaba enseñando en las clases de bartender el que me impulsó a tomar esa decisión. ¿Cuál fue la primera experiencia que tuviste luego de que te graduaste como chef? Bueno, yo empecé trabajando en supertiendas olímpicas, en los restaurantes de ellos, como auxiliar de cocina. Empecé pues desde abajo, lavando platos, haciendo cortes, pero cortes pues muy grandes, haciendo mis amplas, haciendo cosas básicas. Desde eso empecé. Uno cree que cuando se gradúa de la alta cocina de chef, de la culinaria como tal, de la gastronomía, de una vez vas a obtener un trabajo como chef. ¿Qué es lo que toca hacer para ganarse un puesto ya en, digamos, en las altas esferas de la alta cocina? Es mucho esfuerzo. Es esfuerzo, mucha disciplina y mucha constancia. De eso se trata la cocina, de leer mucho, aprender mucho. Porque muchas personas se van como a lo básico, a saber cocinar y eso, pero va más allá de simplemente hacer una preparación o seguir una receta. ¿Qué anécdota tienes para recordar que te haya marcado en tu profesión? Pues la mayor experiencia que tuve fue, no muy buena, porque tuve un error bastante pesado en uno de los eventos principales cuando estaba trabajando en el Hotel Moish. Así que revolví dos salsas que no debía revolver. Entonces, a último momento tuvimos que volverlas a hacer y fue algo que siempre me ha marcado porque son errores muy básicos. Son tiempos, porque la cocina es de tiempos. A la hora de tu servir no puedes tener ningún error de ese tipo porque puedes dañar todo, todas mis amplas, puedes dañar toda una preparación, todo un evento por un error de esos. Entonces, esa me marcó, esa ha sido como la que más me ha servido, pero para mejorar. En cualquier profesión existen diversidad de figuras o personas a las cuales uno quisiera alcanzar o llegar a ser como esas. ¿Cuál es de pronto ese chef al cual tú admiras y reconoces en tu profesión? Yo empecé con alguien que se llama Martín Valencia, es de acá. Hace poco estaba en el Hotel Moish. Él fue el que me dio la oportunidad incluso de estar allá en ese hotel. Fue muy poco el tiempo que estuve con él, pero lo sigo todavía y sigo lo que hace porque me parece que es una revelación de la cocina. Es bastante joven, tiene 25, 26 años y ha logrado muchísimas cosas, ha recorrido muchas partes, ha estado en muy buenos hoteles, en muy buenos restaurantes, tiene su propio restaurante, entonces es un modelo a seguir mío. Sabemos que tienes una diversidad de platos para preparar, te gusta innovar, te gusta aceptar retos, pero ¿cuál es ese plato que te gusta preparar? Amo los asados, soy la loca de los asados, me encantan los cortes, me encantan los términos de la carne, ese es como mi enfoque en este momento. Catalina, nos encontramos en el eje cafetero y cada región tiene como un plato típico. ¿Tú crees que a nivel mundial el eje cafetero puede ser reconocido con algún plato? ¿Cuál es el plato que tú consideras que podemos ser reconocidos a nivel internacional? Hay varios. Nosotros tenemos una cultura muy parecida a Medellín o Antioquia y también nos conocen en el eje cafetero por ese tipo de cosas. Es un fiambre, eso es lo que se dice, un fiambre y por eso se conoce mucho la región de Rizaralda, por los fiambres y también por ese tipo de comida también de Antioquia, porque esto es como un tipo de cultura a nivel también gastronómico como Antioquia. Catalina, vienen proyectos futuros para Catalina Londoño y nos puede adelantar un pedacito de lo que está de pronto maquinando para que la gente también vaya esperando sorpresas positivas aquí en la Universidad de Pereira. Sí, bueno, yo vengo con un proyecto ahorita que se llama FearFast, Locos por el Asado. Se trata de algo muy simple. Tú tienes un evento familiar, una reunión, un cumpleaños y quieres hacer un asado, pero no quieres perder tiempo comprando cosas ni yendo a hacer preparaciones que te van a quitar tiempo. FearFast te manda todo ya porcionado, listo para tu asado, para que sea algo único y especial en ese día, que puedas aprovechar. ¿Cuándo podemos conocer sobre eso? ¿Qué? ¿Dos meses? ¿Seis meses? Ya en 15 o 20 días empieza a arrancar esto. Y así finalizamos con nuestro personaje hoy, una hermosísima y joven mujer, Catalina Londoño y Londoño, chef. La gastronomía hizo parte de nuestro programa hoy en Personajes. A ustedes muchas gracias por aceptar la invitación que a través de la pantalla chica quiere entregarles mucho más de aquellas personas que hace parte de nuestro eje cafetero. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!